Muy buenas comunes de youtube, aquí es Dracruz en la cara, teniendo un nuevo video para lo que es el canal de Latin Yu 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 Hoy día vamos a tener un video un poco de análisis, ya pasó todo lo que es lo de los nacionales, se ven en los continentales Primero el continental de México, o sea de Centroamérica, si es que no pasó, va a pasar Y luego al final será el continental de lo que es Sudamérica, aquí en Lima, Perú, si no me equivoco muy bien Y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hoy fueron la cantidad de mazos jugados dentro de lo que son los top 8 de los nacionales Eso si, vamos a tener, vamos a analizar el total de mazos de los 16 países que jugaron nacionales Un total de 128 mazos, 16 continentes, digo, nacionales jugados, así que empecemos con el video Muy bien chicos, hace unas cuantas semanas, muy bien, unas varias Les dije lo que era un gráfico sobre la proporción de mazos jugados que entraron a un top 8 En sus nacionales teníamos primero a Canecros, luego tenemos a Chadol, Bornei, Sattela, Klee, Rittlebeats, Hero, Baladwin y otros Muy bien, este gráfico muy en estilo de Intro to Expert Players Muy bien, que pasa con esto, hoy día les vamos a hacer un análisis, una explicación de todas las partes del gráfico Les voy a explicar como yo considero los tiers según este gráfico Que están basados en lo que es la clasificación de tiers de Pojo Muy bien, y como yo digo vamos con el análisis Empezamos con tier 1, el tier 1 es el mazo que tuvo más de un 25% de mazos jugados en el top 8 Al menos en mi gráfica ¿Qué mazo logró esto? Solo uno y todos sabemos la respuesta Es Necros, aquí están viendo el gráfico o aquí da lo mismo, no sé dónde Dark Cross del futuro lo va a hacer Necros es el mazo con un 36.72% No alcanza lo que es tier 0 porque para mí tienes que jugar mínimo el 50% de la gráfica, tiene que ser del mismo mazo Muy bien, ¿Qué ha pasado en esta situación? Todos sabemos que Necros es lo mejor Necros es lo mejor La cantidad de manos buenas que puedes tener es de 9.5 a 10 Así es la cantidad de manos buenas Solo la única mano mala que puedes tener es espejo, 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 bailar y un tifón Es la única mano mala que puedes tener Es brutal, Necros tiene la facilidad de hacer Digin Lock, iniciar con un Digin Lock casi todas las manos O hacerte un OTK con la mayoría de las manos Entonces ver un Necros, que ver 47 Necroses en un total de 128 mazos No es extraño Y que se haya ganado 8 nacionales tampoco es extraño Tampoco es extraño Se llevó Brasil, Argentina, Perú Creo que Bolivia también Colombia, creo, no sé, no Bolivia no tengo esto seguro Creo que Bolivia se le dio por Navis Pero Perú, Argentina, Brasil y así posible la lista de mazos que Necros se lo embolsilló Se embolsilló el nacional básicamente Pero ahí van a avanzar, vamos a ver con el avance del análisis Que también hay otro mazo que también está peleándole el primer lugar de los nacionales Pero tenemos que saber que el tier 1 indiscutible aquí en Necros Ningún, ningún otro mazo Vamos con el tier 2 El tier 2 está en los mazos que tuvieron sobre un 10% de la cantidad de mazos jugados Y abajo del 25% Un rango acotado, un rango alto acotado Porque un tier 2 igual se juega bastante En esta parte de tier 2 tenemos 3 mazos Tenemos Satellite Knight Tenemos Burning Navis Y tenemos con Chadol Chadol es el primer tier 2 de acá Tiene un 22 de mazos jugados Y un 17.9% de los mazos totales Esto es Chadol Chadol es un mazo que todos ocupan Es un poco más barato que Burning Navis Es un mazo que tiene bastantes jugadas Muchas variantes Casi todas las manos sirve Casi Casi No me mate Dije casi, ya Y así, y así puedo seguir y seguir Juegan Winda Te juegan Construct Que el único especial que tal vez puedan hacer con Winda Te lo puedes sacar con Construct Tienen la Chadol de agua Que es la carta Es la carta que le hace el gane contra Necroz No digo que lo puedan sacar todo Tienen que jugar Puppet Plan Mind Control, etc, etc, etc Pero que pasa contra el tier 1 La facilidad es que el oponente parta con DJ Lock Que tire de encoseca y así La ventaja que tiene Chadol ahora Es que porque se juega tanto Es que juega Mistake de Main Es el mazo que al menos le afecta Mistake de Main Y por eso están jugando mucho Chadol O sea, tu partas con Mistake contra Necroz Y si Necroz no tiene el tifón Galaxy Cyclone Lo que sea Explota No puedes jugar Juego Manju Un mono de 4, listo Juego Unicore Y ahí Éxito, no sé, algo Pero no puede porque lo más probable es que esté Winda Winda, Mistake, Control Explota Y así, simplemente Por eso Chadol creo que es el segundo El primer mazo entre los tier 2 Y por eso jugaron tantos Pero solo se llevó un Nacional Igual es preocupante Ya quizá ahí jugaron bastante O sea, de 22 Chadols Solo ganó uno Solo ganó uno Pero bien, vamos con el siguiente El segundo mazo tier 2 Aquí en esta gráfica Muy bonita, muy coqueta Que nos quedó Fue Burning Avis 17 mazos 13.28% De los mazos jugados Es el segundo mazo tier 2 Y por qué es esto Simplemente Burning Avis Es un mazo Que le beneficia muchas cosas Cartas de Descarte Wind Wind Blast Karma Cut Ragex Break Jugar Backjack Es un plus increíble Pueden dejar una Vanity sentada Pueden jugar a veces Skill Drain sentado Cuando ya tienen todo Tienen la facilidad De jugar el Number F0 Que es un cartonazo O sea, dos Dantes Hago eso y listo Doner Magician Una carta que le da mucho juego Para proteger lo que es Dante Y puedo seguir diciendo cosas Cosas y cosas O sea, tiene efectos Para hacer Vanity Por el Farfa O sea, Digi Lock Vanity o descarto De alguna forma Farfa Adiós Digi Lock Tienen Tres cartas básicas Que es uno que revive Del cementerio Uno que invoca el mazo Y uno que busca Tour Guide Bueno, lamentablemente Si aljara uno Es una carta primordial En el mazo Tienen para hacer daño De quemado Gracias a los que Barba Que es una de las cartas nuevas Pueden arreglar el tope Gracias a otra de las cartas nuevas Ni ganan efectos Levantan seteadas Y así Puedo seguir la amalgama De efectos de Burning Ice Y todos son al descarte O al mandarse al cementerio Es un mazo Que juega muy bien Con el cementerio Y lamentablemente Es el segundo tier 2 Que tenemos aquí Pero Hay que destacar una sola cosa Que Burning Ice Se ganó 5 nacionales De 17 mazos 5 ganaron 5 ganaron En estos nacionales Y eso deja Como al segundo Mejor mazo Pero lamentablemente Por el poco uso Que la gente da Porque todos piensan Que está muerto No se le da la importancia Y chicos Este mazo no está muerto Este mazo le da demasiado juego Contra Chadol Contra Zatela Contra Kli Etc Si Kli es un match difícil También Y muchos match Pero Burning Ice Es bastante Bastante bueno Y me sorprendió A mi no me sorprendió Que se haya ganado Tantos nacionales Si en Europa No lo juegan tanto En Estados Unidos tampoco Pero es que en Estados Unidos Muchas más personas Buenas juegan negros Por así decirlo Y en Europa En Europa Y en Italia Si no me equivoco Ganó Burning Ice Así que Me importa un poco 5 nacionales 17 mazos jugados Y vamos con el último tier 2 Tenemos a Zatela Knight Si Zatela Knight 16 mazos jugados 12.5% De nuestra tabla Zatela Knight Es un mazo que básicamente Todas las recetas Se parecen 3 DN 3 Altair 2 Unu 2 Vega Y ahí después Entra el Thunder King O los Honestos O el Thunder King Y el Honesto Muchas trampas Pocos hechizos Básicamente Eso es Zatela Knight No me sorprende Que solo se haya ganado Un nacional Porque todos saben Cómo juega un Zatela Knight La única carta Que le tienes que tener miedo Son lo que son Las Alpha Los Kalos de Hunter Lo hace Y básicamente Se los puede destruir O cosas así Pero tú le tienes miedo Más que nada A las Alpha Y es como la carta Más fuerte Además que el Trivail Es el Trivail El que levanta Es el Papi y el Mazo Si tú le niegas El efecto ese Es como lloraste Pero Zatela Knight Sí, sí Tiene mucha ventaja Porque ahora con el Exit Nuevo puede montar Un Diamond Si parte un segundo Fácilmente Y ahí ya le deja Juego bloqueado A lo que es el Shadow Y el Borninavis Esa es la ventaja El Diamond Y el No Y el Trivail Trivail contra los demás Mazo es Papá para casa Hermano Así Básicamente Pero Zatela Knight Se llevó un Nacional Y a mi parecer De hoy Se llevó Tres No, es mucho Dos Nacionales Por regalo Así Porque igual Tiene bastante juego Pero Nada comparado A que le bajen Den Coseca O sea Zatela Knight Le ve Den Coseca Explota Muy bien Muy bien chicos Vamos con lo que es el Tier 3 Y el Tier 3 En mi gráfica Está basado En los Mazos Que jugaron Sobre el 1% De los Top 8 Y bajo el 10 Ahora Que Mazos tenemos Aquí Entramos en un territorio Un poquito más random Partiendo primero con Klee Luego Ritual Beast Luego Giro Luego Black Muy bien Partamos con Klee Que se llevó Once Once Se top 8 Esos son 8.59% Y además Se ganó un Nacional Es de los Tier 3 Es el más fuerte Y lamentablemente Lo catalogo como Tier 3 Porque sin los Saturn El Mazos No es casi nada Salió los Saturn Y si Muchos empezaron a jugarlo más Pero se llevó Sobre un Nacional No jugó tanta cantidad De personas Klee Así que para mi No es más allá De un Tier 3 El Mazos Lamentablemente No alcanzó Las expectativas Que yo tenía sobre él No alcanzó Las expectativas Que creo que muchos Tendrían Porque muchos pensaron Que se van a ver Dos o tres Nacionales Con los Saturn Pero más que nada Fue por el ring En realidad De los Saturn Pero Ahí Klee Está ahí dando la pelea De su Mazo Igual Bueno Si aparte es con Scout Y un Arte Es como Péndulo Disco Inbox 2 Destruyos Saco 2 Y destruye tu mundo Y además agrega los Skiller O los Saturn O los dos Para hacer más Mambo Muy bien Luego viene Ritual Beast A mi sorpresa Siendo un jugador Ritual Beast Me sorprendió Ver 4 Y eso es mucho Eso es mucho Mucho O sea 4 me ha sustentado Con un 3.13% De los Nacionales Del total Igual da a pensar Que Ritual Beast No es un mal mazo Pero lamentablemente Tiene muchas manos De apertura malas Y contra Necroz Que tu mano Uno Si o si Tiene que ser buena Es brutal O sea Una mano mediana Partiendo tu primero No es malo Pero partiendo segundo Una mano buena Tiene que ser O sea Un out Y juego Eso es lo que tienes que tener Eso tú tienes que tener Contra Ok Necroz Por eso igual El matcha Lo hace muy fácil Pero lamentablemente Si no juegas Yuki Usagi En el meta Te va a costar mucho Porque la teleport En el turno oponente Jugar Usagi Es brutal Es muy brutal Y si que igual 4 mazos No está mal Para el mazo A mi me sorprendió Yo pensé que iban a ser Solo 2 Pensé que iban a ser 2 Ya Luego tenemos Hero y Blackwing Con la misma proporción 2 mazos en top 8 1.56% Del De esta gráfica Muy bien Y a mi también No me sorprende Hero Porque para mi Es fijo un tier 2 Digo 3 3 perdóname Porque tiene Dark Tiene mucho control Contra todos los mazos A Klee El Darklock Lo deja afuera Porque los péndulos Se van a ir Al Vanish A Satelanay Igual le molesta un poco Lo que es el Darklock Porque no va a poder revivir No va a poder usar Su Altair Born y Navi explota Chadol también Y Necroz pierde muchos recursos Y Neymar busca demasiado Entonces Darklock es demasiado Bastante y muy fuerte No ganó ningún Nacional Y Ritual Beast Tampoco Perdóname Por el simple hecho Que ya todos saben jugarle Y todos saben El estándar básico Yo creo que Un giro que destaque Va a ser un giro distinto El giro más lejano Que llegó aquí en Chile Fue un giro totalmente distinto Al estándar Que todos tenían De giro Así que Eso Y Blackwing Blackwing me sorprendió Yo pensé que iba a estar En el rango de otros Con otro mazo más No pensé que iba a tener Dos mazos jugados Y catalogarse en mis En mis expectativas Como un tier 3 Me sorprendió Igual no se llevó Ningún Nacional Pero llegó uno a final Llegó uno a final Le ganó Necroz Pero llegó uno a final Muy bien Vamos con lo que son Los Roach Deck Estos Roach Deck Son los mazos Como los mazos bandidos Podríamos decir Los mazos que entran A los top Pero normalmente Los sacan en top 8 Así Así como Entra al top Bien Muerto Así Así tal cual Y como tenemos 7 mazos Que conforman El 5.47% En nuestra gráfica Tenemos 7 mazos Que son Un Yosenju Un Constellar Artifact Constellar Artifact Estaba hablando De como 3 formatos Ghost Trick Monarch Me sorprendió Un Madolche Un Magui Dulce Chicos Un Magui Dulce Allá en Venezuela Estuvo por ahí Un Uai Un Infernoit En el mismo país Estuvieron los dos En Colombia Dentro del top 8 Estoy aún esperando Que me pasen la receta Porque quiero verlo Y un Silvano Si no me equivoco Fue en Honduras Nicaragua No me acuerdo Pero un Silvano Y me sorprende A mi me gusta mucho Ver estos mazos Porque te da la apertura Que yo puedo entrar Al top 8 Peleando con mazos Random Pero Puedo entrar A lo que es El top 8 Puedo jugar Madolche Y llegar al top 8 Hay que saber Jugar las cartas Hay que saber Jugar tus cosas Etcétera Etcétera Ninguno de estos mazos Se llevó a un Nacional Jugar desde Necrosa Hasta Clito Se llevaron a un Nacional Mínimo Ahí sumo los 16 Pero no Ninguno Del Rito albis para atrás Ninguno se llevó a un Nacional Así que bien chicos Nada más que decir Eso fue la gráfica Ojalá les haya gustado El video Fue un blog Un poco más De análisis Un poco más informativo Ojalá les haya gustado Los deck profile Del Nacional Tenemos muchos deck profile Tengo la lista de reproducción De los deck profile Los últimos son los del Nacional Tenemos muchos Tenemos Necrosa Tenemos Giro Tenemos Satela Chicos Tenemos muchos 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 Pero Ojalá les haya gustado El video chicos Para eso estamos aquí Para poder Darles contenido Que se diviertan No solamente Quiero que Vean que somos Robots Pero bueno Ojalá les haya gustado El video Le mando unos saludos A lo que es Jesús Molina Desde la página De Dark Cross Te mando saludos Te le mandamos A Mateo Ficas A.K.A. Dar Fica A unos saludos Para ti A Felipe Arriendo Desde la ciudad de Gil Pues le mando unos saludos Allá al sur También le mando Saludos a mi papá Por unos saludos A Felipe García De Santiago Y también A mi vecina de Perú A María Ale Que aún sigo esperando Un podcast con Androx Y Androx muere De pinche biota Así que recuerden Comentarios y suscribirse De nada que al video Todas las dudas Todas las sugerencias Que tengan En las que sea Comentarios Si quieren mandarme un mazo Que quieren que te esté O que quieran que Haga un profile Igual lo voy a cambiar Por si se preguntan Hagan los comentarios Con imagen y todo Por si quieren Apoyar un poco al canal Así que recuerden Comentarios y suscribirse De darle like al video Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!